Bueno pues nada, estamos aquí en la décima parte, ya veis que las horas se van pasando, he tenido que hacer unas pruebas, verificar, se me está complicando este review, pero bastante, entre los problemas que ya he dicho en la novena parte de que me están llamando continuamente, molestándome, haciéndome cosas, que se le va la batería, se le acaba la batería a la cámara, bueno, esto ya es un desastre de review, dentro de lo que cabe, estamos sacando lo mejor que podemos. Vamos a ver, lo siguiente que quería explicar en esta décima parte, como había dicho antes, era pues enseñaros a conectar la tableta al PC para poder pasarle datos a la microSD que está insertada en la tableta, ¿vale? Desde el PC a la tableta, ¿vale? O desde el portátil a la tableta, ¿vale? De acuerdo, yo lo he intentado pero no me deja, de todas formas como tengo que hacer unos anexos o un anexo 1 o 2, ya veremos si son cuánto ocupa, para enseñaros a craquear la tableta de forma de que si os pide el código de activación para poder actualizar la tableta vía tableta Wi-Fi, ¿vale? Para que no os pida ese código ya haré un anexo, puesto que voy a hacer ese anexo y también voy a hacer otro anexo para enseñaros a actualizar la tableta desde el PC, puesto que voy a hacer también ese anexo, pues voy a añadir también como se pasan datos del PC aquí. De momento no he conseguido que me detecte la tableta el PC o el portátil, lo he probado en ambos y en ninguno, pero lo que sí que voy a dejar es referencia de lo del USB, ¿vale? Cuando conectamos un USB de este tipo, ¿vale? El problema que tenemos con este USB modem, esto es un USB modem para utilizar internet móvil, ¿vale? En la tableta, pues tenemos el siguiente problema. Por ejemplo, la FETA T180M este problema no me lo ha dado, pero esta Flytouch 2 sí la da, ¿vale? Entonces el problema es que esto, si os fijáis, aquí tiene una ranurita para meterle una microSD. Aparte, dentro lleva otra microSD interna que sería, digámosle, como una especie de FD, ¿vale? Un FD donde se instalan los drivers, por ejemplo, este es de Jastel, pues se instalan los drivers de Jastel, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo siguiente pasa, que si tú pinchas este modem USB directamente aquí a la tableta, vamos a pinchárselo, ¿vale? A un puerto, ahora veréis lo que pasa, ¿vale? Ahora vais a ver lo que pasa. Va a detectarlo, veréis. Ahí, ya lo tiene detectado, ¿lo veis? Voy a darle un poco de zoom. Pero ahora vais a ver cómo va a hacer otro fallo. Fijaos bien. Mientras que da el fallo, voy a abrir al gato que me está pidiendo salir. Ahí tenéis el error, ¿lo veis? Preparando USB Tip Ice. Ya ahí viene el error, ahora lo veréis. Hasta el gato hoy me está molestando. Manda narices hoy. Ahí lo tenéis el error, ¿lo veis? Damage USB Tip Ice. ¿Lo habéis visto arriba? Lo habéis visto, ¿verdad? Pues esto hace que el USB nunca... Fijaos la luz que tiene. Es verde. No sé si notaréis o distinguiréis la luz. Pero la luz que está desprendiendo es verde. ¿Vale? Debería ser azul. No va a coger cobertura. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no se ha marcado ahí un error. ¿Vale? Bien. Vamos a ver. Para ver el error, vamos a echar un poco para atrás esto. La cámara zoom. Vale, le vamos a dar para atrás. Como os hemos enseñado antes, no sé si os he enseñado, pero lo voy a explicar. Nos vamos al menú en el escritorio. Y una vez que vamos al menú, pinchamos y nos sale aquí este menú aquí abajo, ¿vale? Y le vamos a dar a notificaciones. Entonces, en notificaciones, veremos que aquí nos pone Damage USB, ¿lo veis? USB Damage, tal cual. Generalmente, dándole a borrar, se borran todos estos informes erróneos. Menos este, ¿eh? Menos el TaskKiller que lo habíamos instalado. Ya lo sabéis que esto lo habíamos instalado nosotros aparte. Tenemos que ir pinchando uno a uno. Fijaos que todavía, aún así, no ha cogido cobertura. ¿Lo veis? Sigue en verde. ¿Lo veis? Este es el fallo que tiene este USB, ¿vale? Entonces, el problema que tiene, vamos. Entonces, para quitar estas notificaciones, tenemos que ir dándole como... ¿Estás seguro de que quieres formatear la tarjeta SD? No, cancelar, cancelar, perdón. Quitamos el USB, ¿vale? Vamos a quitárselo. Se lo quitamos. Y entonces, le vamos a pinchar a notificaciones, como habíamos dicho. Vamos a pinchar a menú. Es para quitar esos iconos molestos que hay aquí, ¿vale? Para quitar eso. Esa notificaciones. Le damos a notificaciones. Le pinchamos aquí. Eso va a desaparecer. Volvemos a dar a menú. Le pinchamos en notificaciones aquí abajo, ¿vale? Le volvemos a dar aquí, al 3G remover. Y ya está. Se acabó. Ya no tenemos los iconos molestos ahí, ¿vale? Pues vale, para solucionar esto, tenemos lo siguiente. Tenemos que irnos y coger un PC o un portátil. En este caso, yo ya tengo aquí un portátil preparadito. Solamente tengo que hacer así. Y ya tenemos el portátil, ¿vale? Y aquí tenemos un portátil. Y esto. Cogemos esto, ¿vale? Y lo vamos a introducir en la tarjeta... En la... Digo, en la tarjeta. En el portátil, ¿vale? Lo vamos a introducir en el puerto USB del portátil. Lo introducimos. Vamos a darle tiempo a que lo detecte. Fijaos que lo va a detectar ahí abajo y tal y cual. Vamos a ver para que se vea bien. Es que como no tiene autofocus esta cámara... En fin, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Ya ha detectado el de esto. Yo creo que ya lo tenemos... Además, activado y todo. Ahora ha saltado lo de Yastel. Lo veis, me va a pedir el PIN. Yo le voy a dar a cancelar. Tal, sí, sí. Desea cancelar. ¿Deseas continuar? Sí. Para afuera, tal. Esto lo cierro. Vale, bien. Lo siguiente que necesitamos, una vez que tenemos un portátil y esto ya lo tenemos conectado, necesitaremos tener este archivo. Estos cinco archivos que están en un archivo RAR. Que esto lo podréis encontrar en miraloquetengo.com barra blog en el review donde tenemos. Debajo os lo voy a anexar. Os voy a poner el enlace descarga para descargar esto. Y una vez descargado y descomprimido nos encontraremos estos cinco archivos. ¿Vale? Una vez que tengamos estos cinco archivos... Voy a ponerlo un poco más cerquita a ver si se ve mejor. Lo que tenemos que hacer es ejecutar este programita. Este que pone hiperTRM, hiperTRM, ¿vale? Es el único que tiene este dibujito, ¿vale? No tiene mucho más. Es un archivo ejecutable. ¿Lo veis que pone aquí aplicación? ¿Lo veis? Pues en ese, donde pone aplicación. Pinchamos ahí dos veces, ¿vale? Entonces nos va a salir esto. Yo mi consejo es que esto no lo marquéis y le deis a no. Directamente. ¿Vale? Lo siguiente es que nos va a pedir un nombre. Esto pues podemos poner el nombre que nos dé la gana, ¿vale? Vamos a poner ejemplo. Ejemplo. Podéis poner el que queráis. Esto es intrascendente. Le damos a intro o le damos a afectar. ¿Veis? Si está marcado afectar, como está en azul resaltado, pues le damos al intro. Voy a darle con el ratón para que veáis las operaciones que yo hago, ¿vale? Aceptar. ¿Vale? Lo siguiente es, aquí veis como ya ha detectado el USB, porque ya lo tenemos ya instalado los drivers y todo eso, ¿vale? Le vamos a dar a afectar. Generalmente, cuando lo conectes al portátil, automáticamente se van a instalar los drivers. O sea, que esto no va a ser ningún problema. Y si no, pues, no sé, pero vamos, yo creo que a mí no me hizo falta eso. Se autoinstalan directamente con Windows 7, por lo menos, sí. Le damos, a esto le vamos a dar a afectar, ¿vale? A lo siguiente que nos sale, que es esto, le vamos a dar a cancelar, ¿vale? Una vez que ya estamos en cancelar, atención, aquí vamos a marcar unas cosas, pero no se va a ver. Lo que vamos a escribir es lo siguiente. Vamos a escribir, ¿os acordáis de aquella película que era un marciano que la hacía Spielberg y se llamaba ET? Pues exactamente hay que poner eso. Hay que poner una E de España y una T de Teruel, o sea, ET, ¿vale? Pues yo marco eso, ET, en el teclado del portátil y le doy al intro. Bien, veis que no ha hecho nada. Sigue igual, pero realmente sí. Se acaba de conectar, fijaos. ¿Habéis visto ese iconito de aquí? Se ha conectado, ¿eh? Lo tenemos conectado. Y aquí nos da la opción de desconectarlo, ¿veis? Eso quiere decir que el proceso ha sido ejecutado. Lo que pasa es que no lo tenemos activado para que se vean los códigos ARCID, ¿vale? Pero bueno, no os voy a liar mucho. Por eso, directamente escribís ET y le das al intro y veréis como este icono se desmarca. Y se pone así como desmarcado. Y este se marca, que es el de desconectar, ¿vale? Bien, pues eso, además aquí abajo aparecerá conectado, ¿lo veis? Que aquí abajo pone conectado, ¿lo veis? ¿Dónde está el ratón? La teclita. Vamos a echarle un poco más para atrás. Ahí, ¿lo veis? Que pone conectado. Pues ahí. Eso es lo que nos importa a nosotros. Ahora, lo siguiente que tenemos. En la misma carpeta donde nos habíamos descomprimido el archivo que ya digo que adjunto en el blog de Mira lo que tengo, no lo voy a adjuntar en ninguna otra página, excepto que el administrador me dé permiso para poder reedicionarlo, a reedicionar la dirección, o sea, poner el enlace para descargarlo de la página de Mira lo que tengo barra blog, de Mira lo que tengo punto com barra blog, en el blog de Mira lo que tengo, ¿vale? Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer una vez, que ya hemos hecho todo ese proceso y tenemos la ventana abierta del hiperterminal, ¿vale? Vamos a pinchar este archivo de texto que tenemos, que yo ya he hecho, y pone modem USB, ¿vale? Si os fijáis, voy a echar un poco para acá a la cámara. Si os fijáis, aquí pone habilitar USB modem y aquí abajo pone deshabilitar USB modem, ¿lo veis? Pues vamos a coger en habilitar USB modem, ¿vale? Esto lo que va a hacer es desactivar tanto la memoria interna que tiene a modo de CD, ¿vale? El CD a modo de memoria interna que tiene, va a desactivar eso y además me va a desactivar el puerto micro SD que tiene el USB, ¿vale? Entonces, esto le hemos dado a copiar, ¿vale? Lo marcamos y le damos a copiar, ¿vale? Vale, correcto. Le damos a copiar y nos vamos a la carpetita que tenemos aquí abajo abierta y aquí vamos a pegarlo. Fijaos, fijaos bien. Lo podéis poner donde queráis, aquí mismo. Le damos al botón derecho, ¿vale? Botón derecho sobre esa página, ¿vale? Botón derecho del ratón, ¿vale? Entonces le damos aquí, buscamos esta opción que pone pegar en el host, lo pegamos y atentos, ya veis que no sale nada. Pero le vamos a dar al intro. Ah, amigos, acaba de aparecer un OK. Eso quiere decir que ya está solucionado. ¿Estamos o no estamos? Bien. Hasta aquí sería esto, ¿vale? Entonces lo que tendríamos que hacer es darle a esta pestaña de aquí arriba, lo veis, este iconito donde estoy marcando que pone desconectar. Vamos a desconectarlo, ¿vale? Perfecto. Ya está desconectado. Ahora vamos a aferrarlo. Vamos a aferrar esta aplicación. Nos vamos aquí. Y lo vamos a aferrar. Le vamos a dar a X y nos va a pedir guardar la conexión tal, con el nombre tal. Yo le digo que no. Le damos que no y se han sacabose, ¿vale? Bien. Pero antes de esto quería explicaros una cosa que se me ha olvidado. Vamos a ver. Si queremos, antes de desconectarlo, yo lo he desconectado ya, pero para habilitar de nuevo todo ese puerto hay que escribir esto. O sea, hay que le damos aquí a esto. Hacemos así. Lo copiamos. Lo copiamos. Y lo pegamos aquí, ¿vale? Le damos botón derecho y saldría pegajos, que ahora mismo no nos sale porque como lo hemos desconectado, pues no saldría. Pero antes de desconectarlo, lo volvemos a hacer todo el proceso que hemos hecho y volvemos a, en vez de en lugar de pegarle la primera o fiel, le pegamos esta segunda y dejamos el USB como estaba de fábrica, con su micro SD y con su CD a modo de memoria interna que lleva el USB, ¿vale? Y funcionaría el USB. Simplemente es que en la Flytouch esto no funciona. Entonces hay que hacerle este pequeño truquito, poco más que el que dice, ¿vale? La cuestión es que le cerramos, como hemos dicho, le decimos que no guarde los datos y se han sacabose. Ya lo tenemos hecho. Ya podemos desconectar el USB. Mientras tanto, que no lo hemos cerrado y desconectado, no hay que desconectar el USB. Advertencia, ¿eh? Ahora nos vamos acá, a la tableta. Ahora vais a ver. Vamos a pincharle la tableta, le vamos a pinchar el USB, ¿vale? Se lo pinchamos y ahora veréis cómo va a ser muy diferente todo. Ahora tendrá que detectarlo, ¿vale? Lo ha detectado, ya lo tenemos detectado, lo veis, 3G Inserted. Ahora veréis cómo no va a dar ningún error y esa lucecita se va a poner en azul. Ya lo veréis. Veis cómo no salta ningún otro error. Bueno, pues nada, mientras que esto pasa, voy a aprovechar para despedirme. Ya os volveré a ver el aleso que quiero haceros. Os voy a hacer un anexo explicando lo que he dicho ya antes. Quiero dar las gracias a mí a lo que tengo, que ha sido la persona o la empresa que nos ha pedido esta tableta y esta funda con teclado para hacer este review, ¿vale? Pues nada, lo he dicho. Como veis, no salta el error, lo estáis viendo. Ya esto ya sería cuestión de irse al menú. En el menú os vais a ajustes. En ajuste nos vamos aquí a conexiones inalámbricas y redes. En conexiones inalámbricas y redes nos vamos en 3G Settings. En 3G Settings le damos esta opción, la marcamos. La veis que está desmarcada, la marcamos, ¿eh? Marcamos eso y ya aquí nos saldrá activado o conectado. Aquí sale como desconectado porque todavía no hemos activado esta opción, ¿vale? Y cogerá la cobertura siempre y cuando tengamos una tarjeta con datos activados, datos de indigencia o datos móviles, ¿vale? En fin, lo dicho, que me despido. Un saludo, ya nos veremos en el anexo, en unas anexos, haré unas rectificaciones y todo lo que haya que hacer. Un saludo desde mí a lo que tengo y nada, nos vemos en otro review, ¿vale? Un saludo y a pasarlo muy bien. Ni siento que haya salido todo esto tan mal hoy, el review. Pero bueno, yo me he esmerado por hacerlo y terminarlo hoy, ¿vale? El mismo día. Un saludo y hasta otra.